No hace falta un gran presupuesto para hacer una fiesta de graduación que por estos días están en furor. Lo único que hace falta es un poco de imaginación y algunos consejos que hoy te vamos a dar. Algo que nunca puede faltar es la comida. Y como estamos en una época donde necesitamos mantenernos frescos, no hay nada mejor que una bandeja de fruta, como esta donde solo debes mezclar el queso crema con crema de marshmallow. Batir hasta que sea consistente, luego deja enfriar por una hora. Añadir fruta al gusto y listo, nuestro snack para la fiesta de graduación. También la decoración es un punto súper importante en este tipo de eventos y lo puede hacer usted mismo y no gasta mucho dinero. Tan solo necesitarás papel seda de colores. Comienza doblando el papel de un lado y después del otro, hasta completar toda la hoja. Después dobla a la mitad, átalo y corta las puntas de la forma que desees. Inmediatamente después comienza a separar una capa de otra y quedarán unas preciosas flores de papel que las puedes utilizar donde desees. Y por último, no menos importante, nuestro propio Photo Booth, en el cual podrás dar rienda suelta a la imaginación, creando con cartulinas formas y mensajes graciosos para tus invitados, como gafas o bigotes, sin olvidar los mensajes llamativos que darán aún más vida a tu decoración. Y con esto ya estamos listos para disfrutar de una gran fiesta. Recuerda, diviértete, como nunca, porque es un momento inolvidable. Amigos, y es que esta es la época de las graduaciones. Hemos estado recibiendo todas las fotos de las graduaciones de los hijos de ustedes, de los nietos de ustedes, y estas son unas excelentes ideas. Ahora, si usted está haciendo dieta, pues por supuesto puede sustituir el queso crema y la crema esa de marshmallow, la puede sustituir quizás por un yogur y por un endulzorante artificial, de manera de que no tenga las consecuencias de comer tantas calorías. Así que ya sabe, esto está excelente para estas épocas de graduaciones de todos estos muchachos. Y nuevamente, felicidades a todos ustedes y la petición de que sigan enviando todas esas fotos de estas graduaciones que nosotros los queremos ver. Ahora sí, vámonos a una pausa, pero al regresar usted no se puede retirar porque ya tenemos aquí el señor Luis López, que nos va a hablar sobre lo que está sucediendo en el condado de Hillsboro. Adelante muchachos, llévenselo.